Lore Benítez, bueno, se dio nomás, felicitaciones. Muchísimas gracias. Creo que, nada, contenta, contenta con todo lo que estamos viviendo, con la oportunidad de haber consagrado campeón del primer torneo profesional. Nada, después lo de jugadora del torneo, del partido, creo que se lo veo mucho a mi compañera. Creo que si no fuese por ella, no lo sería. ¿Cómo es para vos jugar en un estadio? Lo que decías hace un ratito, cambia bastante respecto a donde ustedes están acostumbrados a jugar. Me refiero a las medidas y, sobre todo, teniendo en cuenta tu juego. Sí, sí, obviamente, obviamente. Como te digo, los estadios siempre suelen ser distintos a los campos de entrenamiento. Suelen tener el pasto un poquito más largo. Quizás la cancha un poquito más grande también. Nos cuesta un montón porque, obviamente, no estamos acostumbradas. Pero, nada, por suerte pudimos hacer nuestro juego. Y, nada, era dejar el corazón, dejar el alma en cada pelota. Y, nada, por más de que estábamos cansadas, era correr y hasta donde no daba más. Durante el partido, nuestro relator, Nacho Fusco, comentaba, menos mal que el mecánico le dijo que le pega el arco más. Le pegaste y contra River, golazo. Sí, sí, me dijo de nuevo. ¿Otra vez? Le mando un saludo muy grande a Leo. Bueno, me dijo también que si le pegaba de afuera y hacía el gol, se lo tenía que dedicar. Pero, bueno, a esta también se lo debía Vero, que hace mucho me viene pidiendo el gol. Vero, mi pareja. Así que, nada, se lo dedico también a ella, que es la que me aguanta, y junto a mis hijos. Sabor especial frente a River, me imagino. Sí, sí, obviamente, era lo que queríamos, era lo que queríamos, por lo que iba a causar, ¿no? Lo que es el fútbol femenino, el primer torneo profesional, jugarlo contra River y ganarlo, haberlo ganado como lo ganamos, creo que eso también tiene un sabor muy dulce. Felicitaciones, Lore, a festejar, gracias. No, muchas gracias. Un saludo muy grande a toda mi familia y, nada, que también me están mirando de Paraguay, a todos mis papás, a mis abuelos, y nada, les mando un saludo muy grande. Gracias.